Uno de los temas que debatimos fue si el 4% salió de un invento, el 7%, o salió de un análisis, digamos, profundo. Lo que queda claro es que una vez hechas las corridas financieras y una vez revisado por los bancos, porque esto va a venir de un crédito que va a tomar la concesionaria, es decir, las corridas financieras sí salen si la recaudación es del 65% o más de la facturación. De tal manera que por eso establecimos un requisito en los cambios que hicimos de que existiera una eficiencia recaudatoria de al menos el 65% para que se puedan dar los aumentos de tarifa. Entonces, considero que si la empresa es eficiente en recaudar hasta el 65%, se podrá cumplir con la inversión, habrá abasto suficiente de agua y vamos a permitirle seguridad y certeza a todas las familias, empresas, comercios, de que no se van a quedar como en Nuevo León, un estado tan rico donde no tienen agua. Y pues no queremos llegar a ese caso. Este aumento que se dio proviene de un análisis muy profundo de tres cosas. Uno.